Las cuatro razones por las que no eres millonario. Pasar unas vacaciones en la Riviera Francesa, hacer grandes donaciones a tu obra de calidad favorita, y tener un retiro temprano, esas son la clase de cosas que las personas imaginan hacer cuando escuchan la palabra millonario. Lo cierto es que es poco probable que llegues a experimentarlo. A menos, claro, de que seas capaz de superar los siguientes obstáculos, que te impiden generar ganancias. 1. No entiendes cómo funciona el dinero. El dinero no es un tema tan complicado, pero pocas personas parecen comprenderlo. Claro, puedes culpar al sistema de educación o a tus padres, pero la responsabilidad última de aprender cómo se genera el dinero, cómo se maneja y cómo se preserva es tuya. Los millonarios entienden que el dinero, no es algo que se encuentra en la calle, se gana en la lotería o se crea por suerte. La riqueza no es un accidente, sino una acción. ¿Quieres jugar el juego de la economía para ganar, y generar un buen patrimonio para los tuyos? Entonces tienes que saber las reglas. Acción inmediata. Empieza por leer libros sobre el dinero, como Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. La transformación total de su dinero, de David Ramsey. El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Pero no solo leas, aprehende, sí, con H, el conocimiento y haz lo propio. Debátelo. Habla sobre él con tu pareja, vecino, y hasta el cartero. Las finanzas personales pueden ser aprendidas y al dominarlas, descubrirás que generar un patrimonio es más fácil de lo que creías. 2. No valoras tu educación. Entiendo, todos estamos muy ocupados. Todos los días tienes que resolver miles de pendientes y emergencias, por lo que a veces simplemente, no hay tiempo para hacer más cosas. Esa es la vida del emprendedor. Hay que hacer grandes sacrificios y lo más probable, es que tu educación sea una de esas renuncias. Esto está afectando tus oportunidades de ser millonario. Las personas que tienen riqueza no dejan de aprender, a pesar de los problemas de sus negocios o vida privada. ¿Cuándo fue la última vez que destinaste un tiempo de aprendizaje en tu agenda? Es importante que nunca dejes de aprender, sin importar qué tan ocupado te encuentres. Acción inmediata. Empieza a dedicar un tiempo específico de tu agenda, semanal para estudiar cosas nuevas. Ve tutoriales, lee un buen libro, toma clases, etc. 3. Gastas más de lo que ganas. ¿Qué haces con el dinero extra que te queda cada mes? Lo sé, probablemente ni siquiera te sobra mucho después de pagar las cuentas pendientes. Puede ser porque tu jefe no te paga lo suficiente, o tu empresa no ha despegado, pero lo cierto es que estás gastando demasiado dinero. Puedes ganar 2 mil o 200 millones al mes, da igual. Si gastas todo lo que ganas, no llegarás a ser millonario. Las personas ricas han tomado la decisión consciente de vivir con menos de lo que ganan. En lugar de aumentar sus gastos cada vez que reciben dinero, deciden poner a trabajar ese capital extra, en diferentes inversiones. Como sus negocios, acciones, bienes raíces y otros activos. Acción inmediata. Revisa tus estados de cuenta de los últimos tres meses y trata de pensar en qué gastaste cada peso, organizando la lista en categorías. Después, crea un presupuesto sólido para el futuro. 4. Colecciona activos. Un trabajo o guardar tu dinero debajo del colchón jamás te harán millonario. Entonces, ¿cómo puedes amasar riqueza? Empieza a juntar activos. 5. Un activo, según Investopedia.com, es un recurso de valor económico que un individuo, corporación o país posee o controla con la expectativa de que le producirá un beneficio en el futuro. Los millonarios coleccionan activos, así de simple. 6. Es algo que en el futuro te dará ganancias constantes como un negocio propio, un portafolio de inversiones en la bolsa, bienes raíces, etc. Tu automóvil no es un activo, tampoco es un nuevo gadget. De moda porque van perdiendo valor cada segundo. Acción inmediata. Haz una lista detallada de los activos en tu vida y cuál es su valor actual. ¿Te gusta ese listado? Después, diseña un plan detallado para adquirir más activos y trata de no comprar tantas cosas que no te dejen una ganancia a largo plazo. No es imposible ser millonario. De hecho, puede ser relativamente sencillo, cuando le dedicas tiempo y posees el conocimiento para lograrlo. Sin embargo, si requiere superar obstáculos personales, algo que puede ser difícil. No olvides que para tener tu primer millón de dólares, debes saber cómo funciona el dinero, valorar tu educación, gastar menos de lo que ganas y coleccionar activos. Bien amigos y amigas esta fue una investigación del Dr. Mentes X. Suscríbete a mi canal y dale manito arriba. Gracias y hasta pronto.